Desde este jueves al término del mundo del cine Historias entrelazadas por un punto en común Yo ya no puedo pasar un día más sin saber dónde comunicarme con mis hijos Pues sin saber nada de ellos, nada Los milagros que sorprenden en los momentos más difíciles ¿Estás rusa? En la exitosa serie mexicana Por favor, virgencita de Guadalupe Te lo suplico, te lo ruego La Rosa de Guadalupe Estreno desde este jueves al término del mundo del cine En Ciudad Magazine, todo el espectáculo